En todo este periodo hemos estado informando sobre varias campañas, actividades, talleres, específicamente, y seguramente usted ha escuchado hablar de esta campaña Desembolsa T, que está dirigida a toda la población, pero también a los mercados. Pues estaremos conociendo más información, cómo ha avanzado hasta el momento, ha sido de manera positiva, cómo la ha aceptado la ciudadanía, además de envases plásticos que también le llegan a contaminar. Todos estos datos a continuación, junto a Iván Rivera, quien es el vicepresidente de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, que nos está acompañando. ¿Cómo está? Un gusto, después de mucho tiempo. Después de casi un mes, creo, siempre agradecido con Abdio Ayale y a ti por invitarnos, por seguir con esta campaña que es el Desembolsa T Bolivia. Ahora para, bueno, volver a reiterar algunos temas y demás, para que la población los tenga en agenda, y, bueno, sabemos que con la coyuntura, ¿no? O sea, realmente estamos en otra, ¿no? Nuestro chico en otra. Pero yo veía, por ejemplo, y eso conversábamos antes contigo, ¿no? Que en esta época, pues se han comenzado a, y voy a ir sacando, algunos envases han ido apareciendo, ¿por qué? Por, para las masitas. Claro, y tienen también cierto grado de contaminación, ¿no? Porque tardan en llegar a... A biodegradarse, a degradarse en el suelo, pues, pues mucho más tiempo, ¿no? Y por eso quería hacerles recuerdo que en Bolivia se consumen más de 11 millones de bolsas plásticas cada día. ¿Cada día? Cada día. Estamos hablando como que a una bolsa por cada uno de los habitantes, que según los datos del INE estamos llegando a 11 millones, ¿no? 11 millones, ¿no? Ay, yo, bueno, te iba a decir por año tal vez, pero cada día. No, 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 y justo que tocas el año. 4.100 millones de bolsas al año. O sea, que estamos para asustar. Eso estamos hablando de Bolivia, no estamos hablando todavía del mundo, ¿no? Y, como te decía, son demasiadas, ¿no? A ver, del mundo, te voy a pasar el dato. En el mundo se producen 5 billones de bolsas al año. Billones. Billones de bolsas al año. 10 millones por minuto. Estamos hablando de 10 millones. 10 millones, reitero el dato, ¿no? Y se prevé que hayan 12 mil millones de toneladas, toneladas de residuos plásticos. Entre esos estamos hablando de bolsas plásticas. Estas, el polietileno y demás, que son muy, tardan muchísimo más en biodegradarse. Son más de menos. Si una bolsa plástica tarda de 150 a 500 años en biodegradarse, imagínate esto. ¿Cuánto llega a tardar esto? Por lo menos el triple. O sea, estamos nosotros destruyendo nuestro lugar, pero también estamos afectando porque, ahora que dices esto de la cantidad de bolsas, estamos afectando a la vida marina. Sí. ¿No? Ahora, tú que estás en esto, que estás muy al tanto, también en tema de cifras, de un tiempo a esta parte se ha estado concientizando, no solamente en nuestro país, ¿no? Sino a nivel mundial sobre el daño que llega a causar y las medidas que se tienen que tomar. ¿Se ha logrado tal vez disminuir un poquito el consumo de bolsas, el contaminar? Porque esto de alguna u otra manera va a parar a los lagos, a los océanos. Pese a que sí se han hecho varias actividades, campañas de limpieza, pues también igual afecta. ¿Se ha logrado disminuir un poquito? Sí, sí, y eso debo también sentirme feliz, no solo por mí, sino por toda nuestra sociedad y sobre todo la juventud. Sí. Que veía antes de entrar al programa las notas del lado verde que tú muestras, y es la juventud, es eso. Entonces, está, la gente se está concientizando cada vez más sobre este uso de estas bolsas y cuánto daño. Entonces, imagínate, para lo que ha pasado, antes daban en bolsa plástica, ¿no? Las masitas cuando las personas iban a rezar y demás con un recuerdo. Ahora, para hacerlo mejor, bueno, antes vivía las bolsas plásticas en ese sentido, pero estos envases, y además que claro, ya más bonitos porque estos vienen con una tapita, y entonces en la tapita estaba la foto del difunto y demás, con un recuerdo, con una cosa que en paz descansa y demás. Entonces, a veces, ¿no?, la solución es peor que el problema. Claro, eso te quería decir, porque esto de cierto modo llega a dañar mucho más. Claro. Ahora, tenemos que tomar en cuenta, pero, que hemos avanzado, como tú decías, ¿por qué? Porque ahora vemos en supermercados, en las tiendas de barrio incluso, nosotros hemos estado, seguimos en campaña, retomando, hemos hecho una pequeña pausa justo por la coyuntura y demás, y por también los feriados, ¿no? Hemos retomado la campaña y estamos en muchos barrios, ¿no? También el pasado fin de semana han estado en Caranavi con las campañas del Desembolsate Bolivia, ¿no? Que ellos le han puesto otro nombre porque es con otras instituciones y demás, con los aliados que tenemos en todos lados, o sea, que estamos en Caranavi, estamos en Villamontes, estamos en Chukisaca, entonces estamos en los nueve departamentos y además en algunas provincias. Estamos en Riberalta, entonces estamos nosotros contentos porque esto ha pegado, como dirían los campos, esto está pegando, ¿no? Sí, escucho, Desembolsate. Desembolsate Bolivia, ¿no? Y incluso algunas redes televisivas también le han puesto a su campaña Desembolsate, entonces nosotros bien, o sea, prestos a esto, nos han llamado, estamos haciendo nuevas alianzas estratégicas con instituciones. Y bueno, decirles para no perdernos un poco, no perdernos en el asunto de las bolsas plásticas. Hay cinco formas que nosotros hemos encontrado de cómo se usan las bolsas plásticas. Una, la principal, para la compra del pan. Es mejor que lleven una de estas bolsas, bolsas de tela, ¿no? Que son muy lindas además y más cómodas. Claro, ¿no? Eso uno. Dos, para recreación, que es justo eso, ¿no? Entonces, ah, sí, que el cumpleaños de mi hijito, sí, que llévese la torta. Antes te daban en tu servilletita y demás, ahora ya vienen estas cosas, ¿no? Después, otro uso de las bolsas que no nos damos cuenta, es nuestra leche de todos los días, que llaman los de una de las empresas para no hacer propaganda, ¿no? Entonces, tomar un vaso de leche al día, dicen, y de sus derivados, ¿no? El pilfrut, el chicolac, ¿no? Yo igual les doy a mis hijos, debo confesar, una bolsita, lamentablemente, de refresco, ¿no? Pero que después se hacen también actividades en las unidades educativas para reciclar y poder reutilizar estas bolsas. A eso me iba, ¿no? Estos envases, si uno los reutiliza o los recicla, pues muy bien. Porque con esto he visto muy lindos detalles, ahora que se está acercando el fin de año, que un poco se ha alejado, ¿no? Por esta coyuntura y que se va a ampliar los 200 días hábiles, ¿no? En todas las unidades educativas, pues están, hacen muy bonitas cosas con esta y con esto. Y también, adornos, ¿no? También las botellas PET, entonces estamos promoviendo eso. Y la creatividad. Sí, sí, sí. Es muy creativo eso. Otra de las formas es el mercado, ¿no? El mercado para, o sea, el uso de las bolsas plásticas, en qué se utiliza. Entonces, nosotros seguimos instando, la anterior vez que estuve, traje una bolsa de mercado, pues eso, volver a las bolsas de mercado, ¿no? A las anteriores para ahí. Pero que no te enchufe la caserita, otra vez la otra bolsa. Porque muchos, como decían, sales con, en tu bolsa grande, con 10 bolsas, porque el tomate en una y la cebolla en otra. No, cada uno de esos, y hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Tiene su propio empaque. El plátano tiene su propio empaque, no se va a hacer nada. La papaya, la naranja, en cuanto a frutas. Entonces, las verduras, la cebolla tiene su propio empaque. Entonces, no. Y otro, la vestimenta. Ahora, hasta, sí, compras algo con tu bolsa de plástico, ¿no? Y muchas empresas, ¿qué hacen? También para promover el lugar donde tú estás comprando, pues te dan con el logo, ¿no? Entonces, eso poco a poco se va a ir perdiendo con la reducción, si es que de aquí a un tiempo se aprueba de una vez la iniciativa que estamos nosotros promoviendo desde el año pasado, ¿no? Y que ya está este año. Pero bueno, es así. No, pero además también conciencia, iniciativa de uno decir, no, gracias, prefiero utilizar esta bolsita, porque realmente el daño que estamos causando es evidente. Es evidente. Y otra cosa para que tengan datos. 550 toneladas de basura es recogida al día en Bolivia. 500 toneladas en todo el país. 550 toneladas. Vía, en todo el país. En todo el país. 35 toneladas son de plásticos generados, que se generan, ¿no? 20 toneladas de basura son generadas en los mercados al día. Y volvemos al dato que te daba, 4100 millones de bolsas plásticas son utilizadas al año. Es un dato preocupante. Nos asustaremos y sigamos. O sea, yo sé que estamos, como te decía, avanzando. De a poco. Estamos de a poco, ¿no? Cuando se dicen, paso a paso, se avanza lejos. Una última consulta, por favor, Iván. Es muy lindo hablar de este tema y por eso es que estás aquí de manera constante para poder informar también y concientizar. Hasta el momento, más o menos, ¿cuántas de estas bolsitas ya se han logrado distribuir a los ciudadanos en diferentes mercados también? Ya. Mira, de estas tenemos muy pocas. No te puedo dar mucho el dato. ¿Por qué? Porque estas han sido apoyos de los mismos miembros, ¿no? Por ejemplo, esta que estamos mostrando, ¿no? Es hecha en el alto, ¿no? Y es de forma casera. Es muy lindo. Hasta has visto, si notan, el... Sí, hecho a mano. Hecho a mano. Sí, muy lindo. Pero estamos también con algunas instituciones, con alianzas, que están haciendo también las otras bolsas, ¿no? Que son de tela, pero no son de yute, de este material, ¿no? Te comprometo a una próxima oportunidad porque en una ocasión nos trajiste una bolsa que era hecha de una polera. Sí. Entonces, quiero comprometerte a traer una de estas poleras, que sea nuestra, para poder mostrar cómo nosotros también podemos hacer nuestra propia bolsa y que sea más fácil. ¿Es un compromiso? Es un compromiso y estamos comprometidos no solo con eso, sino con el medio ambiente y con la reducción de bolsas plásticas con el Desembolsa Tebolín.